En el año 132, unos 100 años después de la crucifixión de Jesús y 60 años después de la destrucción del templo, hubo otra revuelta en Judea. Esta vez cuenta la leyenda que la lideró un hombre llamado Simón, el hijo de una estrella, en hebreo, Simón Bar Kokba. El nuevo Mesías judío. Pero ese Simón es una figura misteriosa. Pero es un tipo de Mesías muy distinto de Jesús, alguien que lo que busca es poder, tanto político como económico. Las monedas de Bar Kokba revelan que su objetivo era reemplazar el dominio romano por el dominio judío. Iba a reconquistar Jerusalén. Iba a reconstruir el templo. E iba a echar a los romanos de Judea. Iba a fundar un nuevo estado. Era un Mesías que consideraba que los actos militares, la conquista, eran el corazón de su misión, así como la reconstrucción del templo. Y evidentemente, a diferencia de Jesús con su movimiento pacífico, Simón contó con el respaldo de la mayoría de los judíos. Simón Ben Kosiba, o Kochba, como pone aquí. Y entonces... A ver si lo he entendido bien, tenemos una carta original del propio hombre... Exacto. ...que se encontró en esta cueva. Exacto. Se encontró en esta cueva, debajo de ese montón de piedras. ¿Y qué pone? Léeme lo que pone. Pero las cartas también revelan un secreto potencialmente incriminatorio sobre la actitud de Simón hacia los cristianos. Y Fased es una palabra difícil. Es una palabra desconcertante, porque puede significar distintas cosas. Hoy en día esta palabra ya no existe. ¿Cuáles son las posibilidades? Hay dos posibilidades. Una es movilizar y la otra destruir. Entonces, Bar Kokba estaba ordenando que destruyeran a alguien. Destruir. ¿Pero sabemos a quién? A los glalaim, que son los galileos. ¿Y quiénes son esos galileos? Una opción es que fueran los cristianos. El término galileos se usa a veces para describir a los cristianos, porque Jesús y sus seguidores eran de Galilea. Es la prueba de que Bar Kokba persiguió a los cristianos. Es asombroso, fantástico. Cuando se produjo la revuelta de Bar Kokba, los cristianos no se unieron a los rebeldes judíos, ni reconocieron a Simón como mesías. Increíblemente, los judíos resistieron durante tres años el contraataque del imperio. Pero al final, el emperador mandó la artillería pesada. Sus mejores legiones y generales, en total aproximadamente un tercio del ejército romano. La derrota judía fue inevitable. Según un escritor romano, murió más de medio millón de judíos. Y naturalmente no fue una buena noticia para Simón. Cuando Bar Kokba murió luchando contra los romanos en Betar, en el año 135, su vida y carrera terminaron. Y lo que es no menos importante, su recuerdo desapareció. A nadie le importó Bar Kokba después de su muerte. La fe judía en su mesías se hundió. Pasó de ser Simón, el hijo de una estrella, a Simón el mentiroso. Y tras la derrota de Simón, la ciudad fue saqueada por los romanos. Jerusalén volvió a sufrir un destino terrible. Los romanos borraron del mapa la ciudad sagrada de los judíos y la rebautizaron como una colonia romana llamada Aelia Capitalina. Y no solo eso, también construyeron un templo de culto pagano encima del demolido Gran Templo, el mayor insulto posible para los judíos.